¿Cuáles son los puntos en los cuales los demás a simple vista pueden darle la razón? Pero al contrario, también los puntos en donde los demás por un asunto de sentido común, de ninguna manera se la van a dar a usted como se dice en el lenguaje popular, no se la van a dar a fulano. Digo esto de cara a Carlos Rubio y a Dr. Nastra porque ya ustedes saben cuál es la versión, la versión de Carlos Rubio que va en la línea de que Dr. Nastra y Alofoque trataron de influenciar en el tema. Eso es lo que dice Carlos Rubio, la versión de él. Y él ha construido su narrativa de la misma forma que Alofoque Media Group tiene su narrativa en torno a este hecho, en la cual, según plantea Santiago Matías Alofoque, todo el tiempo, vía Ramón Tolentino, en el caso, se ha actuado con la verdad ante el sol o de cara al sol, como se dice. Ahora bien, Carlos Rubio, en su afán, ojo, sabemos que Carlos Rubio en muchas ocasiones ha dado primicias, sobre todo en temas que tienen que ver con el bajo mundo. Recordemos que la primera gran primicia de él fue la de César, el que solía abusar, que por cierto, Alofoque acusa de que eso es un fiasco, en el sentido de que ahí lo que había realmente era, supuestamente, un intento de extorsión fallido, que cuando César, el que solía abusar, se le sale de abajo a este muchacho, a Carlos Rubio, a este último no le queda más remedio que seguir adelante con el asunto, y termina dando la primicia, pero a su vez, esto le cuesta tener que salir de República Dominicana. Una situación que se le salió de control a Carlos Rubio, según la versión de Santiago Matías Alofoque. Pero, ¿en qué aspecto no hay forma humana en que a Carlos Rubio se la den, como se dice por ahí? Bueno, señores, en el hecho de que Carlos Rubio está cuestionando ahora el accionar del doctor Nastra de cara a su hijo, quien le ha pedido a la sociedad que le permitan ayudar a su hijo en todo lo posible. Entonces, Carlos Rubio ha utilizado esto para entrarle al doctor Nastra, criticando, básicamente, la actitud que ha revelado va a tomar Nastra en torno al caso de su hijo. Y yo me pregunto, ¿a quién se le puede cuestionar que abogue por su hijo amén de que él mismo haya hecho cosas moral y legalmente contraproducentes? ¿Es que acaso la canción aquella de Rubén Blades, la que no sé cómo se llama, la que habla de amor y control, que un padre, que la hija, etcétera, ¿esa canción acaso Rubén Blades la escribió de más? Eso que está planteando el doctor Nastra es lo natural, es lo comprensible, es lo que se espera. De hecho, si él no hubiese actuado de esa manera, la gente bien perfectamente pudiera sospechar de que Nastra es más bien un sociópata, un psicópata, o que Nastra está diciendo que no va a hacer nada, pero mentira, por atrás buscará cómo ayudar a su hijo, incluso más allá de lo legalmente permitido. Ahora, él ha dicho, permítanme, permítanme ayudar a mi hijo. Y eso es lo que un padre hace. Entonces, cualquier padre que tenga en su pecho encendido el deber moral de cara a su progenie, eso es lo que hace. Lo que está planteando, lo que está diciendo Nastra, que él va a hacer. Me parece a mí palpable que Nastra tiene, esto puede sonar contradictorio, pero escuchen, Nastra tiene vergüenza ajena de cara a él mismo. Repito, es una contradicción, pero Nastra siente vergüenza ajena de cara a él mismo por el lío en el cual su hijo, al meterse, al decidir meterse en tal cosa, no por mala crianza, sino por un asunto de libre albedrío. Fui el primero que dije cuando escuché a Nastra diciendo, yo le fallé a mi hijo, yo le dije a él, tú no le fallaste. Ese muchacho decidió hacer eso. Decir que tú le fallaste es borrar, es quitar la responsabilidad moral que él tiene en esa decisión que él tomó y que él tiene que tener conciencia de ese deber moral, porque es eso lo que hará que se opere un cambio mental en tu hijo. No la cárcel, no la prisión, no. Tener conciencia de que la decisión que él tomó acarreó esa consecuencia y que esa consecuencia no es grata para él y que para colmo, personas inocentes ajenas a eso, como su familia, también se ve arrastrada a sufrir. Si ese muchacho no tiene encendida o no se le enciende esa conciencia moral, será un caso perdido. Ahí la prisión no hará absolutamente nada. Se cumplirá lo mismo que se cumplió hasta la última página con el personaje de Alex en la naranja mecánica descrito por Anthony Burgess. Salvo que en la última página ocurra un milagro. Ocurrirá como el mismo Raskolnikov de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. En fin, señores, el deber moral. Por eso no se debe hablar de que fulano falló, de que no, no, de que falló fulano, nada que ver. Libre albedrío, señores. Ni más ni menos. Así de simple. Libre albedrío, ni más ni menos. Sigue siendo un misterio el tema del taxista. Oigan por qué. Y aquí vamos a hablar de algo que incluso no se pregunta, pero por qué ese dato no ha trascendido. Y esto es una muestra de que en efecto el Ministerio Público maneja las informaciones que ellos quieren que a su vez sean dilucidadas en los medios de comunicación. Señores, cuando el Ministerio Público abordó al taxista, se encontraron con, supuestamente, celulares y tabletas. En un número que no se explica de cara al uso de una sola persona. E incluso a una familia, celulares y tarjetas, tabletas, corrijo, supuestamente en posesión del mismo. Es el taxista que inicialmente es señalado por Luis como parte de la banda. Es el mismo elemento que habría discutido con Chiquito y con Luis, al igual que Wesley con ellos, Wesley Carmona, por el tema de los disparos. Pero aún así, es el mismo taxista que incurre en la actuación totalmente contraria a sus intereses de no conforme los disparos, no conforme presenciar el asalto, monta a los usodichos. Es el mismo taxista que lleva, o supuesto taxista que lleva a Wesley Carmona al Hotel Napolitano. Y es el mismo que lleva a Chiquito y a Luis de vuelta a sus respectivos lugares, de Villahuana, que se yo, donde los fue a buscar inicialmente. Pero si usted quiere más, es el mismo taxista que admite en el interrogatorio que siguió trabajando o dándole vueltas a Wesley Carmona, mejor conocido como doctorcito. Cuando la conducta prudente en tal caso habría sido pedirle al doctorcito que no se le ocurra volver a solicitarme una carrera. Como también es lógico que si yo veo un asalto y veo disparos, yo voy a salir de esa escena porque no fue para eso que se me contrató, esa vuelta no es conmigo. Pero todas esas nociones elementales y básicas del comportamiento humano, este señor las pulverizó. Y ya ustedes saben cuáles son las implicaciones de pensar o de preguntarse por qué él actuó así todo el tiempo. Entonces, el Ministerio Público está sustentando su investigación en lo que está planteando el taxista. A todas luces, que no nos quepa duda ya de que de cara al taxista, o al susodicho, al supuesto, lo que se está implementando es el libreto del delator premiado. Y esto es interesante porque no estamos hablando de políticos corruptos que están del otro lado. De lo que estamos hablando es básicamente de una figura pública muy querida, por cierto, en la sociedad dominicana, que tiene a su progenie, a una muestra, a un espécimen de su progenie involucrado, su hijo. No sé si es su primogénito, como se dice, que está envuelto en eso. Entonces, el Ministerio Público está usando, por lo visto, la metodología que suele utilizar en los casos en donde usted escucha hablar de José Ramón Peralta, Donald Guerrero, en fin, todo eso. Pero, ¿con miras a qué está haciendo el Ministerio Público eso? Tomando en cuenta que existe la figura de un autor intelectual. Yo diría, en base a lo que he leído hasta ahora de los documentos oficiales, que existe la intención del Ministerio Público encuadrar todo pintando a Dr. Chito como el autor intelectual de este entramado. Eso, inevitablemente, tendrá otras ramificaciones. Porque yo no sé qué encontraron, sí sé qué se buscó, antes del 16 de abril y después de. Por cierto, un dato desgarrador. Ustedes han escuchado que Jocho Fernández cumplía años. Estaba celebrando su cumpleaños. Pero, ¿adivinen qué? Él cumplía años el 5 de abril. Y no fue hasta el 16 cuando él hizo el junte para celebrarlo. Esto nos da a entender que Jocho Fernández, por un azar del destino, pujó inconscientemente él mismo para estar en el lugar menos indicado a la hora más desacertada e inoportuna. La hora, el segundo, el día en el cual esa bendita bala iba en ese trayecto. Cuando yo escuché al abogado decir eso, que el muchacho cumplía años el 5 de abril y que decidió celebrarlo el 16 y que se fueron a un sector tranquilo, al NACO, y que precisamente al NACO se le ocurrió a esa banda ir a operar. Eso es algo sencillamente desalentador. Te quita el aire escuchar eso. Señores, en síntesis, al taxista le encontraron tabletas y celulares en su casa. Es el mismo taxista que siguió dándole servicios a Wesley Carmona días después. Pero el Ministerio Público lo trata, lo trata como un testigo. Es evidente que el tipo de testigo que él es es más bien un delator que cae en la categoría de premiado. ¿A quién le están armando el caso? Bueno, hasta ahora, hasta ahora, a menos que dé un giro favorable para él, se lo están armando al doctorcito.